Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dime Minion Desde Neverwinter, nunca invierno Bueno, vamos a ver, una cosilla importante, ¿vale? Me he metido hoy y resulta que, bueno, he aparecido en el mismo sitio justo exacto de donde lo dejé ayer, ¿vale? Entonces he aparecido hoy en medio y me he venido para acá porque resulta que me han dado la pet que estaba esperando, ¿vale? Entonces, pues ya a ver si os la puedo enseñar porque no tengo todavía muy claro cómo se saca este tipo de cosas Me imagino que será en la C, a lo mejor... Estos son los Pums, por cierto, ahora hablamos de esto, ¿vale? Que también es otra cosa ¡Montura! Por ejemplo, por aquí, Curren, tal, 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 ¿dónde está? A lo mejor la tengo en la bolsa, ¿es posible? Eh... Mutelrague, esta es, ¿vale? ¡Open! ¡Uy, madre mía, qué de cosas, ¿no? ¿Vale? El Mutelrague contiene una... Bueno, es un dragón moteado, ¿vale? Un dragón de ira moteado Entonces, me han dado un pack de encantamiento del rango 13 Me han dado el Mutelrague este, ¿vale? El dragón moteado Y la insignia épica del Choice Pack, ¿vale? Me han dado tres Y aparte, un 100% de oferta VIP durante 30 días Bueno, vale, ok Esto es por Twitch, ¿vale? Que básicamente, como tengo lo del Twitch Prime, pues he cogido esto, ¿vale? Los siguientes poderes y movimiento de velocidad serán... O sea, estarán disponibles para cada montura que poseas Ocupa, o sea, pon esta montura en tu establo Para tener los beneficios de estas insignias, ¿vale? Tenemos la de poder y la de movimiento Bueno, me parece bien, tío, yo sé, equipame eso, ¿vale? La oferta VIP de momento no la voy a activar, ¿vale? Hasta que nos veamos un poquito qué es lo que pasa con esto Y por aquí me han dado Tengo que elegir una de las siguientes Tengo la insignia de la agresión Cuando se aplica una montura Esto da 200 más de penetración de armadura Si me pongo esta, me da 200 TF Esto no lo voy a hacer de momento, ¿eh? O sea, es que no sé realmente cuál asignar O sea, no quiero hacerlo Y por aquí tenemos otro para elegir también Vale, son tres insignias las que me han dado Pero no lo voy a hacer de momento Y estos son los encantamientos de level 13 Que tampoco los voy a coger de momento Lo vamos a dejar esto por aquí guardadito simplemente Hasta que llegue el momento, ¿vale? ¿Cuándo llegará el momento? Llegará, no os preocupéis Y vale, tengo por aquí la llave de Seward esta Que creo que me la pidió esta tía No lo sé Bueno, ahora vamos La montura, la montura, por favor O sea, céntrate, Ignacio Que te pones muy pronto Aquí está la montura Vale, entonces No sé cómo me tengo que montar en la esta Pero como veis tiene por aquí Lo del tema este poder equipado Dice 200 más de ataque crítico Luego después la velocidad de movimiento Incrementa tu velocidad de movimiento en un 110% Te puedes desmontar sufriendo 5 golpes en 5 segundos O perder el 10% más de tus puntos de ataque En un solo ataque Vale, pues yo evidentemente me voy a dejar esta montura Pero lo que me gustaría sería montarme en ella Me gustaría bastante Esto es en el 7 Vale, perfecto Pues ya está Pues ya tenemos montura, amigos ¿Qué os parece? Está chula, ¿no? Vale, entonces ahora podemos hablar con esta Vale Tengo que ir a conseguir cosas, creo, ¿eh? Todavía Vale, gracias por el briefing O sea, por el consejo, etcétera Bueno, por el informe, ¿no? Más que nada Y... vale Pues ya está Pues yo creo que podemos ir para adentro Y el problema entonces es cuando me desmonto, ¿no? O sea, cuando me desmonto ¿Recibo daño o algo? No No parece que haya sido daño Vale, o sea, me imagino que será el de desequiparla, ¿no? Vale Vale, bastante bien Venga, vamos para allá Vamos a seguir Eh, acordaos que teníamos por aquí pendiente Eh, recoger unos suministros que habían robado, ¿vale? Eh, luego pues aparte tenemos que encontrar al... Al otro... Al otro ladrón Vamos a recoger esto, ¿vale? Objetivo completado Y aparte tenemos que meter a una serie de gente, ¿vale? Lo tenemos a la derecha Eh, podéis ver en este lado de aquí, ¿vale? Eh, aparece en todo lo que... Todo lo que son las... La... Lo que tenemos que hacer, ¿no? En este caso tenemos que buscar... Eh... A... La localización de Goodman Y tenemos que volver con el Mira O sea, esa misión Creo que ya la hemos completado Un poquito para atrás E incluso vamos a utilizar esto aquí ¿Por qué no? Hace poquito, hace daño Y mata gente Cosas muy importantes Eh, vale Esto lo puedo recoger Esto también lo puedo recoger ¿Vale? El sefe Dos ex clubes Vale Esto es lo que tenemos que ir haciendo Que es lo de buscar los cuerpos Eh, llevamos dos de tres Y nos falta otro más Así que Vamos a seguir mirando por aquí Y a ver qué encontramos Me recuerda mucho A lo del tema este De las misiones de los... Eh, de los redneck Estos que había Encima los pañuelos rojos Todos esos De los warcraft O sea, mucho Vamos a cargar nosotros el pote por aquí Quitamos un poquito de ahí Perfecto Y a darle escoquita A este Básicamente por ir subiendo de experiencia Eh, más que nada No es que note Un cambio así Con lo del tema este Lo de la montreta No he notado cambio Pero me imagino que sí Que se me están aplicando De alguna forma Eh, esos bonificadores Que me han dado Pero lo tengo que mirar eso Bueno Espérate Me han dejado esto Un puerto fin En un momento A ver, por favor Vale Bolsita de luteo Me la llevo Vale Me han dado una copa De bronce Me imagino que será Directamente para vender Vale ¿Y qué tenemos por aquí? Vale He encontrado el club este Que no sé exactamente Que es lo que significa Pero ya está Vale Ya puedo volver con How did it done Este Ahora lo que pasa Que me tengo que acordar Por donde era Creo que podría ir por aquí Y hacia la izquierda I don't know Estoy todo perdido Ahora mismo, eh Vale Espérate Vamos a seguir El tema este Vamos a montarnos En el dragón Vamos a aprovecharlo Un poquito Vale El dragón Creo que sí Que me ha hecho daño Es posible O me ha bajado La vida de antes No lo sé No me he enterado Vale Pero es posible Que haya recibido daño Antes Me gustaría Que fuera un poco Más visual La barra de la vida La verdad Allá abajo Como que la veo poco No sé Una barra lateral O algo O en la parte de arriba En el personaje Porque allá abajo La verdad Que es que no miro nunca Culpa mía No, entiendo Pero vamos El mira Venga La Plegaria por los pobres Ya está Completada Venga Hemos subido a nivel 6 Lo cual está Bastante bien No he probado todavía La habilidad de la R La tengo que probar Vale Buscando Sortecioso Completado Y ahora que Las ratas muertas Objetivo Bueno Reidea Las ratas muertas O sea Ataca ¿No? De alguna forma Ocultas Para encontrar A Goodman Cooper Y aprender Sobre Donde Carter Se está Escobiendo Vale Me van a dar Una foto De la aventurera Y unas cosas Más Que eso Siempre me gusta Creo que porque No tengo nada más Este es el de Will Informate De este Que básicamente Lo que nota Es Las misiones Esas Y vamos a mirar Porque esto No sé exactamente Que es Simplemente Se vende ¿No? Es un tesoro Vale Aparte como Tres Así que ¿Esto correrá más? No Eso no me ha molado Vale No me hace daño Cuando me monto Pero si aprieto el sieve Me bajo ¿Vale? Es importante Eso también Tenerlo en cuenta Con esto Evidentemente No gasto esta mina O sea que me puedo mover No es que sea La leche rápida Tampoco Está bien A secas Ah mira Ya podemos ir a las Lo que serían Las alcantarillas De Seawars Seawars Antonio ¿Vale? Bueno pues eso A las alcantarillas Y chicos La verdad que Muchas gracias A todos los que estáis viendo La serie esta Me cuesta un poco Grabarla ¿Vale? Porque Normalmente las series Que tienen así Menos tirada Siempre me cuesta Un poquito más Pero Es que es un juego Que me está gustando mucho Tío Yo que sé O sea me pasa lo mismo Con The Winding of Isaac Que es un juego Que me gusta Y yo que sé Quiero subirlo Me parece muy interesante El juego Así que Espero y deseo Que se nos vaya uniendo Comunidad Que si eres nuevo En el canal Y eres la primera vez Que ver los videos Estos Por favor Dale ahí Al subscribe Y apóyame Enormemente Porque soy una persona Muy magia y simpática Así que Espero que Vengas conmigo E investiguemos Todo esto Vale Bastante bien Hemos matado Unas cuantas ratas Esta rata se ha quedado De pie Se ha quedado ahí Como petrificada ¿No? ¿What? Bueno vale Ok Tengo un scroll de identificación Vale He obtenido Un scroll de identificación Vale Esto es básicamente Lo del tema De que puedo identificar Un objeto Con el scroll S Tengo nueve O sea que Bastante bien Esto del rank Lo vamos a dejar por aquí Y realmente 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 A lo que es Cara A las cosas estas No sé todavía Como Como hacerlo Lo otro que me comentaste Y serán Los booms Estos que básicamente Son como una especie De beneficios Que se pueden obtener A base de ir haciendo Campañas Vale Para hacer esto Dice que necesito Estar en una En una guild Vale No sé si podré ganar Booms de otras Por ejemplo De la campaña de pvp Por aquí Hay cositas Tenemos por aquí De las campañas Estas Que esto es lo que aparecía Que aparecen como Como simbolitos En level 15 O sea de momento No es algo Que me deba de preocupar Pero que habrá que hacerlo Campañas del Dress Ring Campañas del Ice Wind Dale Esto no sé Si son como eventos O algo así No sé Ya me diréis Pero En tal caso Habrá que ir completando Cositas Vale Moríte Y lo otro Que iba a mirar yo Que me he quedado a medias Porque he ido a eso Pero al final No lo he mirado Era lo del tema este A ver New Power A ver aquí Tengo lo de Killing Flames Tal No sé qué O sea Puedo subir Un puntito más A lo que yo quiera Que creo que va a ser A lo del Eldritch Blatch Este Porque es básicamente La especie Como de De lanzamiento Ese que hago adicional Y tengo lo del Killing Flames Y tengo lo del Killing Flames Pero la R Entonces no se ha desbloqueado Pensaba yo que se había desbloqueado Esa y no Vale Pues entonces Entonces 5 puntos gastados En nivel 5 Puedo abrir Entonces ya esto También ¿Estás seguro de que quieres incrementar el rango de esto? Pues la verdad que no lo tengo muy claro Porque a lo mejor si lo desbloqueo ¿Esto desbloquea? Sí, desbloquea la habilidad Vale Pues entonces hay que ir desbloqueando Pues el punto ese que puse Aquí en lo del Dark Spiral Laura A lo mejor se lo tenía que haber puesto Algunos de estos Pero bueno Ya está hecho O sea que Ya ahora me da un poco igual Pero bueno Podemos probar una nueva habilidad Así que En ese sentido Pues guay Yo que sé Vale Esta habilidad por lo que veo Puedo lanzar ahora las esferas Son como unas esferas Que se ponen a mi alrededor Y que luego después se ve que las puedo lanzar Contra el enemigo ¿No? No he leído la descripción Debería leerla Vale Ahora lo mido Un segundito Y quiero mientras tanto Abrir por aquí cosas Y lootear Y todo esto ¿Vale? Arcana Skill Con esto puedo cogerlo Obtenemos todo Y porque no parece que haya nada más Se ha abierto simplemente el pasaje este Y darme un segundito ¿Vale? Porque voy a mirarlo El tema de la habilidad esa Eh Powers Aquí Vale Vamos a ver Infernal Esferas Infernal Le dice Eh Hace un summon O sea Joder Me pasó lo mismo Con el vídeo ayer Tío Que no me acuerdo Es que siempre acabas con lo de summoner Sumonear ¿Vale? Pero Pero es Invocar Cojones Invoca un array de esferas infernales Que pueden Eh Eh Replenis No sé exactamente qué significa Una esfera cada cinco segundos Eh Cuando Eh Las esferas estén alrededor tuyos Te otorgan un cinco por ciento de resistencia al daño Las esferas van a Eh Eh Buscarán ¿No? El daño alrededor tuyo Cuando las esferas estén activas Cuando las esferas estén activas activando este poder Eh Eh Las harás explotar Eh Dando daño a un pequeño área alrededor tuyo ¿Vale? Eh Eres curado por un 25% del daño Eh Otorgado por esas esferas Eh Cuando estés por debajo del 50% de tu punto de golpe esta cura se aumenta al 50% Vale Está bastante bien Entonces Esto realmente me lo tengo que dejar alrededor simplemente Y no gastarla Simplemente lo dejo por aquí Porque esto lo que va a hacer va a ser It's a trap Vale por Dios Minor injury Me acaban de hacer la de la del Ackbar Vale Las esferas esas ahora mismo Están causando daño Y me han recuperado un poquito de vida No mucho pero algo Vale Madre mía Se ha quedado ahí con el TLL Vale Están bien Las esferas estas Que me gustan Si no las utilizas para el tema ese Sino que las utilizas Yo digo Como Como un objeto Simplemente de defensa Está guay Aunque lo puedes utilizar en un momento dado también para atacar Pero bueno Vamos a atacar aquí a la PED Este es un poco el daño Y ya estaría Aquí nos podemos recuperar un poquito Perfecto Y prosigamos Ya tengo la habilidad cargada al tope La habilidad del 1 Esa habilidad como especial Digamos Me ha dado daño ahí El tema ese Me he quemado Mickey Mouse Que decía mi madre Flea Bottom Ese que es el El jefe O que Vamos a soltar ahí esta mierda Que le saco un poco de daño Vamos a atacar las angelitas Está sacando como Muchos enemigos Pero voy a intentar cargarme a todos estos minions Lo primero de todo Bueno lo primero de todo Si ya me he cargado al boss y todo Bueno Pues vale Bastante bien Que tenemos por aquí Oh Que pena tío El boss ese no me ha dado ningún Objetito ni nada Godwan Cooper Hola Que te ha pasado Si he ayudado a robar la corona de Neverwinter Soy un leal nacer Pero después Karthov me dejó O sea Me abandonó para morir aquí abajo No tengo Nada con él Te diré Todo lo que quieras saber Sobre Karthov ahora Y Y También donde Donde ocultan No la corona Ey Si tú ves a esos Bastardos traidores Recuerda Les Lo que Que la lealtad Trabaja en ambas vías No Preferiblemente Cuando Cuando tú estás Llevando Una espada Bueno Pues Venga Pues ya está Que vale Que sí Perfecto Me parece Perfecto Vale Hemos completado esto Por ahí Nos vamos a poder escapar Y vamos a ver el Tricor chest Que nos da La pota del aventurero Que ya no la habían prometido Eso En cierto modo Te lo hace menos Digamos menos Novedad Vale Porque Porque bueno Pues básicamente Te encuentras con que ya sabes Lo que hay Estoy dañado Dice Nos curamos un poco Y ahora vamos Vale Entonces me voy a equipar Las botas Estas Vale Y con esto Pues bueno Pues vamos completando Poco a poco Lo que es el equipamiento No es que vaya muy rápido Esto Pero Pero sí que Vamos completando cosas Así que No está mal Y vamos a mirar El treasure chest Este de aquí Joder tío En serio Vamos a bajar aquí Y a ver Que hay en esto Vale Lo podemos abrir Y hemos conseguido Un poquito más De plata Y cuarzo Ok Pues sale Hay nada más Por aquí abajo Nada oculto Vale Arriba Ya está Vale Hay trampucias Aquí abajo Se pueden desactivar Las trampas esas Por lo que me han puesto antes En el caso de que Tuviera un personaje Ladrón Creo que era Así que bueno Nos vamos Que es lo importante Bastante bien A ver Son misiones como muy cortitas Que es lo bueno Que es lo que me gusta La verdad Y ves como bastante De uno a otro O sea que Bastante bien Vale Completado esto Godwin nos dirá todo Ahora Sabemos donde está Carto Donde se está ocultando Carto Y donde está la corona Con un poco de suerte Los cazaremos Y recuperaremos La corona Antes de que el día Haya terminado Vamos a ello Put on the trail Vale Tenemos que buscar A Trey Fargo Cerca de De la caza segura De los Nasser En los Tatters Vale Esa era una zona Que había por aquí Así que vamos a ir Y el de Skirmish Master Me tiene raya Porque no sé exactamente Lo que es Pero bueno En el caso es que Ahora tenemos una montura Y vamos a ir a la montura Ya estamos en los Tatters Y vamos a ir yo creo Derechitos A donde esté la misión Vale Porque creo que Estos encuentros Digamos que hay de camino No son Super importantes Vale Hola Zoe Vamos a matar por aquí Gente Yo digo O sea No lo veo como Super importantes Estos mini encuentros Digamos que hay Por el camino Pero Pero bueno Pues tengan recompensas Tengan cosas Que en un momento dado Puede estar bien Pero no es algo Primordial Digamos Hots on the trail Dice Bueno Contenta de Tenerte aquí ¿No? Dominion Nos has otorgado A ver Cerca de la corona Vale Tenemos que hacer el raideo Ahora A la casa segura De los Nasser Carzón Lid de Nasser Él Lidera Los Nasser Aquí en el lago oscuro En Black Lake El líder de todos Los Nasser Es un hombre Llamado Arlon Blaise Sepert Supuestamente Pensamos que Blaise No ha sido visto Por un tiempo Es posible que Carzón Haya tomado Todo el control De los Nasser Vale Ya veo Quédate aquí Zoe Ya me encargo Yo Porque soy una persona Super Sigo con lo Del Yo Are Inured Ese Y no sé Exactamente A qué Se refiere Y me está Rariando un poco Bueno A ver Ya puedo coger Lo del Vampiric Embrace Este Que lo vamos a coger Del Tiri Vale Para tener ya Todas las habilidades Desbloqueadas Me faltaría La del 2 Que no sé exactamente Si la desbloquearé Más adelante Cuando sea Level 10 O alguna cosa Por el estilo Pero de momento Bueno pues La habilidad esta Digamos que lo que me está Otorgando Pues será Un toque vampírico Que me recuperará Vida Extrae vida Esencia de vida De tu objetivo Dándole daño Y convirtiendo El 75% De ese daño En puntos De golpe Vale Warlocks Curse Consume Dice por aquí Gana temporalmente Puntos de golpe Equivalentes Al doble De la cantidad Que hayas robado Cuando La Maldición Del brujo Este Gastada O utilizada Más que otra cosa Pero bueno Ok Son traducciones Aproximada Vale Tampoco Me lo tengáis Muy en cuenta Intento Simplemente Que nos metamos Un poco Dentro De lo que es El tema De lo que Me están pidiendo Vale Venga Nos curamos Antes de arrancar Y vamos al lío Hola Buenas tardes ¿Hay alguien aquí A quien matar? Zoe Pero si te he dicho Que te quedaras En el otro sitio Zoe Por Dios Que se está Llevanto Todos los golpes Vamos a Poner un poco Con el toque vampirico Este Me gustaría Llevarme un poco De daño Y probarlo ¿Sabéis? O sea A ver Esperte Vamos a llevarnos Un poco de daño A ver Dañame 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 Ahí Vale Perfecto Y ahora Utilizamos el toque vampirico Vale No recupera mucho Pero si que parece Que es como una especie De recuperación continua O sea Esta vez Venga Venga Para tu casa Daño crítico a la cabeza Cosa que me extraña Porque realmente En el juego No lo hay O sea Que no sé Si aquí Tendrán en cuenta Eso El daño crítico A la cabeza O sea Si en un momento dado Yo Lo estoy pegando aquí No sé No sé Si eso Lo tendrá en cuenta Como Como daño crítico O Hace realmente Lo mismo Le des en el cuerpo Le des No lo sé O sea Es algo que la verdad Que no me he fijado mucho Y debería fijarme Ese Me no me lo anota Hay cosas más importantes Que Dejar aquí La vida de God One Creo que hice Básicamente Vale Ok Encárgate a este Sacamos otra vez La cerferita Y primero A por esto Tango Crash Y ahora ya Nos encargamos Del boss O del elite este Porque sería Praticamente Como un elite Vale Vamos a Chupar por aquí Un poco de vida Vale Hemos Absorbido Un poco Lo que le está guay Se queda ahí Marcado como una Barra amarilla Creo O por lo menos Me ha dado esa sensación De que se queda marcado Con esa barra amarilla Indicándome un poco Cual va a ser La parte de curación Que voy a tener No sé Me da un poco Esa sensación No estoy muy seguro Vaya Se me ha roto El kit de Dungeoning Y no tengo más Así que Bastando Venga Abramos esto Vete Karthoff Los mantendremos aquí Dice este señor Bueno pues El escalpelo Y su amiga Van por Eh Llevan la misma vida O sea que Si me centro En pegarle a uno Realmente le hago daño A los dos Un poquito de vida Lo ganamos por aquí Vale Ah no 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 Vidas independientes Vaya Se ha cargado A la compañera No me lo esperaba Hace un giro argumental Vaya plot twist O sea No me lo esperaba Para nada Que fuera a morir Esta señora Vale pues ya está Para tu casa Vaya Se ha levantado Pensaba si me iba a quedar Ya hay monitores De salud Adventure Knapsack Esto que hice Una mochila De tamaño medio Equipable Para llevar Luz adicional Añade 18 objetos O sea Casillas de inventario Vale perfecto Joarin Juret Que no Que me encuentro bien Estoy saludable Estoy fresco Estoy como una rosa Vale Me puedo equipar eso O se equipa automáticamente Vale Esto le damos aquí No mira aquí está Vale se equipa como una bolsa adicional Me parece perfectísimo No me ha hecho de momento mucha falta Pero me acabará haciendo falta Lo que si que podemos hacer es Pasarnos a esta bolsa del aventurero Estas cosas que no la voy a utilizar de momento Vale hasta que no sepa realmente que hacer con ellas Y nos vamos dejando esta bolsa de aquí Como la bolsa digamos de los objetos De vender y cosas por el estilo Vale Y por aquí por ejemplo me puedo dejar esto Que es los kits de curación Y por aquí tenemos los scrolls de identificación Que también los podemos dejar por aquí Y tengo el small party pooper este que me dieron Que esto realmente es un cohete Es super útil vale Mira Super útil Bueno pues ya está Venga vamos para adentro Let's do this Boys Minor body injury Pues no para de salirme del tema ese Cerca de la corona dice Por los nueve infiernos Karthov se ha ido Pero gracias a ti Tenemos una pequeña idea de donde puede haber ido Esto es mejor que nada No sabe lo que nosotros sabemos Vale Y ahora me dan dos misiones Slate from property Y cornering Karthov Quema todos los almacenes de suministros del lago Vale Y luego después dice Cornering Karthov es como encerrando ¿No? A Karthov arrinconándolo Ataca a los cuarteles generales de los Nasser Para atacar a Karthov ¿No? Para enfrentar a Karthov Y recuperar la corona de Neverwinter Y me van a dar el Date Pack Blade este Que es un arma nueva Y da muchísimo más de daño Así que me parece bien Creo que lo de los... Esto lo voy a hacer un poco de camino Cuanto llevo de vídeo 27 minutos Yo creo que me puede dar tiempo Puedo intentarlo ¿Vale? Al menos Si vemos que no Pues no Pero lo puedo intentar Madre mía El rico la agua ¿Habéis visto cómo se ha vuelto para atrás, eh? Personas A ver Vamos a equiparnos esto Y vamos para adelante Así que, eh Chicos, de verdad O sea, al margen ya de la partida Así que Muchísimas gracias por todo el apoyo Espero que sigáis ahí Dándole Caña Y ha habido gente ciria Que me ha dicho que ha empezado a jugar de pronto Al... Al LOL A partir de... O sea, al LOL, perdón Al WoW A partir de esto Eh... Lo que pasa que ahora mismo Pues me apetece ver el Neverwinter La verdad Aunque esté en inglés y tal Pero me apetece verlo Aquí esto Lo malo es que no es muy reutilizable Eh... A corto plazo O sea que Tiene bastante cooldown Lo cual me parece normal Vale Ya nos hemos cargado Uno ¿Cuánto necesito? Cinco Esto va a ser rápido Dos Espérate que me estoy quemando yo también Arroguana Vaya Esto no ha funcionado como yo esperaba Vamos a quitarle un poco de vida de este señor Nos vamos a apartar Mórete Perfecto Ey Sácame la mascota Ah, no puedo Déjate no Bueno Quememos esto Todavía se está recargando Vale Pero Hace esto Tío Lo del tema de que me queme yo Me flipa un poco El tema de que me haga yo daño Quemando esto O sea Es de Un nivel de De incompetencia Sublime Bueno Pues mientras que se desencarga Voy a quemar yo esto Vale Porque con eso termino 4 de 5 4 de 5 Y 5 de 5 Vámonos a por el jefe Esto está donde Donde Completed ¿Qué es lo que se está haciendo? Venga Ergo ¿Dónde está la misión? Por aquí ¿No? Hola ¿Where mission is? Dice que para acá Ah por aquí Uy tío No encontraba el sitio Vale Vamos a buscar Los cuarteles generales De esta gente Aquí estarían Y vamos para adentro Esto lo vamos a hacer rápido Yo creo que no vamos a tardar Más de 10 minutillos En limpiar todo esto Creo yo Vamos a hacer Las esferas Hola Buenas tardes Vengo a repartir Amor y cariño A ver ¿Por qué no sale Mi pappet tío? Espérate que me Que me están Tupiendo O sea Y mi pappet Por favor Mascota Sal Vale Vale Mascota Por favor Bueno Hemos subido el nivel Hasta bastante bien Momento Muy apropiado Considerarían A ver Por favor Deje de golpearme Estas son nivel 9 O sea Se nota Se nota Que ahora pegan Un poquito más Pero al margen De los márgenes Macho Que me han pegado Ahí bastante bien Vale Entonces A partir de aquí Como ya no tengo Más cositas Que desbloquearme Ya sí que podríamos Empezar A subir por aquí Niveles Vale Me voy a subir Lo primero Esto Porque me da Un 10% Más de daño Así que lo vamos A subir Al 2 Porque básicamente Lo que quiero Ahora mismo Son más daños Me interesa mucho Ya tenemos por aquí Una llamada A las armas Pulsa J Para leer más No me interesa En otro momento Quizá Puede No lo sé Vale Ya podemos Entrar por aquí La puerta La puerta está cerrada Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Una palanca No me digas más Qué sutiles Vale ¿Por qué no? ¿Por qué no sale Mi mascota ahora? Vale Para tu casa Vale Bastante bien No me han quitado Mucha vida Esta vez Pero me está rayando Lo del tema De que no sale La mascota Aquí A ver ¿Veis? Le hago el daño Pero no sale La mascota Deberíamos de subir De esa habilidad También Entonces Parece ser Vamos a empezar A Agastar Para que ya Algunas habilidades No lo sé Parece falso Ah vale A lo mejor Vale Espérate Es posible Es posible Que para poder invocarla Tenga que ser Cuando lo mato O sea Es decir Que lo invoque Como alma En el momento En el que El otro personaje Muere Así que primero Tendré que bajarles Un poco la vida Y luego después Invocar la mascota Puede que vaya Por ahí el tema De hecho Tiene todo el sentido El mundo Y a lo mejor Antes Como los mataba Prácticamente de un golpe Pues se invocaba Directamente la mascota Y ahora Evidentemente Pues ya Le cuesta un poquito más Vale Deberíamos de utilizar Un poco más Lo del toque vampírico Lo estoy utilizando Muy poco Vale Abramos esto Te he encontrado Karzop Vengo a darte Lo tuyo Madre mía ¿No será este Zangief Que ahora se ha metido Al Dungeons Ahora me coge Me empiezo a dar vueltas Por el aire Vale Vale Esto es lo que te ha llevado Encima ¿Qué te ha parecido? Vale Se ha muerto Vale Vamos a pegarlo Por aquí Venga Sigo buscando No digo Oh bien Enemigo Perfecto Llega por aquí Algunos que vamos a Utilizar Para nuestras cositas Como pueda ser Por ejemplo Esto Vale Recluta Y ahora le caña a este Está duro El puto No vais a pensar Que esto está siendo Mira 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 Es Zangief Es Zangief Míralo Está inmune Durante Ese ratito Vamos a ponernos esto Parece que no me libro De llevarme daño De cerca Vale Vale Esta otra vez Haciendo sus mierdas Estaquemos una mascotita Please Ahí Yo tengo stamina Y me quedo siempre A medio Por el tema Este Y se murió Vale Perfecto Ya está Completado Venga La corona Horreo ¿Qué ha pasado? Me ha echado para atrás ¿Lo habéis visto? Me ha dado como un ataque Ahí Vale Te he recuperado La corona Ah bonito sitio He tenido a este señor Dejaré la corona Debajo de mi Bro Es ceja ¿No? Y Nebrenbe Se morirá Yaciendo En no sé qué No le he terminado de leer Pero bueno Me da un poco igual El caso es que Has comido Una tremenda Polla Y se ha muerto ¿Qué le vamos a hacer? Vale Religion kit No tengo de eso No estoy investigando mucho Las mazmorras Estoy yendo como un poco a saco Pero bueno Es que tampoco Creo que debamos de perder Demasiado tiempo En el sentido de que Si encuentras oro Y encuentras cosas Está guay Pero Si podemos Ir un poco A todo destrozo Pues casi que mejor ¿Verdad? A ver Vamos a meterlo en esto ¿Qué le pasa a esta gente? Son zombies Zombies Pues Chicos Esto está Está done donete Espero que os esté gustando El juego Que le deis ahí Mucho apoyo Si es así Y Nos iremos viendo Vamos para el Black Blade O al protector en clave No sé Pero bueno Lo voy a dejar por aquí Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os esté molando Chao chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video